Bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta sesión informativa Experiencia 360 de ICCI Virtual. Durante una hora estaremos conectados y tendremos la oportunidad de resolver dudas que nos dejen por medio del chat o levantando el micrófono. Esta sesión la hacemos desde la unidad de posgrados de la Universidad ICCI, donde tenemos inscripciones abiertas en este momento, y que nos quieran tener más información, se contactan vía chat durante la reunión o después con la asesora educativa Bridget Marcela Gallego, quien les está atendiendo y está interactuando con ustedes en el chat. Gracias a todos por conectarse con nosotros y pues vamos a dar inicio en respecto al tiempo de quienes ya están aquí con nosotros. Hoy vamos a estar acompañándolos desde ICCI Virtual, Evelyn Tatiana Saldaña, que es asesora de éxito estudiantil, y voy a estar yo, Diana Lorena Rengifo, que soy la líder de diseño curricular de los programas virtuales. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Los vamos a invitar, y siendo que esta es una reunión en la que queremos que ustedes vivan un poco cómo son los posgrados virtuales, entonces los vamos a invitar a que participen con nosotros a lo largo de la reunión por medio de una herramienta de interacción. Les voy a compartir pantalla y luego verán un código QR y un enlace para conectarse para que puedan ir abriéndolo al mismo tiempo en su celular. Entonces voy a compartir, me aseguro de haber compartido el audio que ahorita se me había olvidado, y me dicen, por favor, cuándo ya estén viendo mi pantalla. Ya se ve. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a ICCI Virtual, y para que, mientras van llegando a otro par de personitas, los invito, por favor, a que se conecten, sea con este enlace y entrando el código que aparece aquí abajo, sea escaneando este código QR en sus celulares, o incluso puede ser en el mismo dispositivo desde donde estén conectados. Me avisan cuando ya estén por aquí. Sí. Y listo. Bueno, nosotros estamos aquí porque algunos de ustedes ya están avanzados en nuestro proceso, quieren participar en nuestros programas, pero todavía les entran muchas dudas de cómo son esos posgrados virtuales de ICCI, uno que vive allí, uno que aprende, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esos posgrados virtuales de ICCI? Entonces, queremos contarles varias cositas sobre nuestros posgrados, vamos a ir mostrándoles diferentes cosas, e incluso vamos a tener la oportunidad de descubrir un curso tal y como se ve en la plataforma, pero es importante entender varias cosas. Cuando uno habla de educación virtual hay muchísimas definiciones y muchísimas cosas, pero siempre hay algo que hay que tener muy claro. Hay dos maneras de realizar la virtualidad de manera sincrónica, y es que hay una conexión en tiempo real entre tres y cuatro horas semanales por cada curso, sobre todo el posgrado, y es como si replicáramos la clase presencial, nos conectamos todos al mismo tiempo, hacemos lo mismo o algo muy similar a lo que haríamos en un salón de clase. Y la otra forma, que es en la que nos vamos a concentrar hoy, porque los posgrados a los que ustedes están aspirando tienen esta otra manera, es la manera asincrónica. La manera asincrónica es donde tú tienes acceso a los contenidos, a las grabaciones, a la información, todo el tiempo. Tú entras y desarrollas las actividades en tu tiempo, cuando tú tienes la posibilidad, y te puedes conectar de manera opcional a reuniones cortas, mucho más pequeñas, no van a ser de tres o cuatro horas, van a ser de una hora, una hora y media, exagerando la nota a dos horas, con docentes expertos, el docente de tu curso, tus compañeros, e incluso a veces con personas externas, lo veremos en un ratito. Y vas a tener networking permanente. Entonces, esas son las características principales de los programas virtuales en los que ustedes se han interesado hasta el momento. Tenemos en la universidad algunos programas sincrónicos que no van a ser el foco de esta sesión de hoy. Hoy queremos mostrarles cómo sucede esto, porque claro, allí uno podría imaginarse cómo así, si todo está en la plataforma, y yo puedo desarrollar las actividades en mi tiempo, ¿me van a dejar solo? O sea, yo me conecto y voy haciendo, y ahí veré, y si tengo dudas, y si necesito algo, y si algo no entendí, ¿qué me ayuda? No importa, porque pues tengo que entender por lo que está en la plataforma. Pues no. Hay muchas cosas que podemos hacer. Los voy a invitar a la siguiente diapositiva, justamente a que participen en una primera pregunta. Y hasta aquí, hasta dónde vamos. En una palabra, ¿qué les llama más la atención de un posgrado virtual en ICES? Cuéntenmelo, participen, ahí pueden escribir, pueden participar varias veces, y la idea allí es que a partir de eso discutamos las partes siguientes. Entonces, les voy a dar unos momentitos para que vayan participando. Tengo, espérame, yo miro. Tengo más o menos 10 personas conectadas. Van dos. Los invito a que se conecten aquí al Menti y participen. Justamente, esto como lo estamos haciendo es una manera de mostrarles cómo podría suceder una reunión sincrónica de ustedes. No se trata de que se conecte el profesor a hablar y a echar cháchara, como dice uno coloquialmente, sino que haya real participación, que así estemos lejos, podamos trabajarnos. Ahí, Marcela, si a alguno le está costando conectarse al Menti, Marcela también nos está ayudando a ponerlo en el chat, y estaremos pendientes de las respuestas del chat. Entonces, bueno, aquí tengo varias palabritas, mientras los demás se animan a participar. Tengo crecimiento, me imagino que quieres hablar de tu crecimiento profesional y personal, por supuesto, quien haya puesto esta respuesta. la facilidad, la calidad, muchas gracias por tenernos en esa visión, el acompañamiento y la oportunidad. Bueno, muy bien. Entonces, pueden seguir participando, pero yo voy a ir avanzando por aquí. Y queremos contarles realmente que sí. Bueno, primera cosa que nos dijeron, la calidad. Sí, en ICESI trabajamos muy fuerte para que ustedes tengan la mejor educación posible que les podamos entregar con la calidad apropiada. Y por eso, en las actividades que ustedes van a vivir, lo que van a ir viviendo a medida que desarrollen su programa educativo, tienen acceso a recursos de vanguardia, tanto desde las plataformas que utilizamos, que conoceremos más tarde, como en los diferentes cursos y contenidos. Trabajamos fuertemente porque tengan la información más actualizada posible. Que estemos dentro de términos académicos. Ustedes saben que uno trata de tener cosas nuevas, son los últimos cinco años. La vanguardia son los últimos cinco años. Pues porque el conocimiento no avanza, pues así, cada cinco minutos. Requiere un poquito de tiempo de reflexión. Y pues cuando es necesario tener cosas de antes. No sé, voy a hablar de un programa de psicología o un programa que tenga que ver con psicología donde necesitemos estudiar a Freud, pues lo haremos, pero siempre desde visiones también de vanguardia que se adapten entonces a la realidad actual. Además de todo, ustedes tenían estudios, tienen la posibilidad de atender a estudios de casos reales a trabajar con casos realmente de la industria en la que ustedes estén o del contexto en el que ustedes se desarrollen usualmente anonimizados. Obviamente no vamos a poner la empresa X con el nombre completo y a darles, pero siempre nuestros profesores están muy conectados con la industria y eso hace que podamos darles casos reales para que ustedes puedan estudiar y analizar a medida que avanzan en sus procesos educativos. Además, siempre trabajamos y siempre van a tener la posibilidad de trabajar en proyectos alineados con el entorno. Es decir, si ustedes están estudiando, por ejemplo, una maestría en estrategia digital de negocios, voy a poner esta por ejemplo, pues las cosas que ustedes desarrollen ahí, las actividades que ustedes desarrollen ahí, vamos a tratar de llevarlas a su entorno real, es decir, a donde ustedes trabajan, a donde ustedes se desenrollan en el día a día o a un entorno real de estrategia digital. Si van a entrar a una maestría en atención a integrar a la primera infancia, por supuesto, vamos a estar estudiando el contexto colombiano. No les vamos a salir con, ay sí, mire, es que en Estados Unidos a los niños les dan el tetero súper tecnológico que no les genera gases y no sé qué y no sé qué más. Pues eso es muy chévere, pero aquí en Colombia eso no es lo que van a tener las personas reales. Entonces nos vamos a ver cuáles son las cosas que pueden ayudar en un contexto real. Además, trabajan en networking con equipos interdisciplinares. Es muy chévere y ahí Ana Lucía ya te leo también. Es muy chévere que nosotros tenemos la posibilidad en nuestros programas siempre ha habido una diferencia de carreras. Obviamente, según el programa hay un perfil profesional que va a estar más interesado y al que le va a ser más útil estudiar X o Y programa. Pero nos hemos encontrado mucho con la presencia de personas que tienen perfiles atípicos y entonces hacemos un networking permanente con equipos interdisciplinares. Estudiantes que vienen de un área de conocimiento que pareciera ser totalmente alejada de lo que nosotros pensamos y que están interesados en aprender algo de un programa en específico y allí uno crece un montón en ese trabajo con el otro. Y por último, tenemos esa presencia del aprendizaje con invitados y expertos. Nos gusta que ustedes tengan contacto con todas las personas posibles que realmente estén en el mundo real. Por ejemplo, en la maestría en la atención a la primera infancia contamos con la presencia en uno de los cursos del tercer semestre. Se me olvidó el nombre del profe, pero es un profe muy fuerte de la Flaxo y él viene tres veces durante el semestre a realmente profundizar en ciertos aspectos que ustedes han ido trabajando con sus profesoras precisas. En estrategia digital de negocios también cuando empezamos tenemos muchos estudiantes, muchos invitados que vienen a contarles cómo manejan sus diferentes empresas, sus interacciones y tienen ustedes la oportunidad de preguntarles y de interactuar con ellos. Ana Lucía nos dice en sus respuestas que también le gusta la flexibilidad de horarios y desarrollar las habilidades tecnológicas. Ana Lucía, te tenemos algo muy chévere en un momentico por esas habilidades tecnológicas y efectivamente tú tienes la flexibilidad de trabajar en el tiempo que sea. Los encuentros sincrónicos en estos programas que son en modalidad virtual en los que estamos presentándoles hoy no son de asistencia obligatoria. Ustedes van a tener la grabación para verla cuando quieran. Si se pueden conectar y estar allí pues muchísimo mejor. Los animamos mucho a que lo hagan, pero si por alguna razón están en el carro y pues por ejemplo yo soy de las que soy enemiga que se me conecten cuando van en el carro a mí cuando se me conectan y me dicen no, aquí voy en el carro pero tranquila que yo lo voy escuchando. Yo digo no, 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 no se me vaya a ir a chocar ahí sin necesidad. Entonces, si tienen todas esas dificultades obviamente esta flexibilidad que permite el modelo asincrónico donde ustedes primero van a estudiar, primero van a encontrar sus contenidos, van a encontrar sus lecturas, van a tener tiempo de empezar a trabajar sus actividades, eso les va a permitir entonces cuando lleguen al encuentro asincrónico con el profesor estar adelantados y si no se logran conectar de todas maneras no se van a perder de los aprendizajes que hayamos preparados para ustedes en ese momento. Muy bien, y las habilidades tecnológicas ahora más ratico Ana Lucía volvemos a ellas porque eso es muy importante y sí, tenemos que hacer para ustedes. Ahora, les voy a contar con quienes interactúan. Esta es la parte chiquitica y es como el resumen, pues en todo programa educativo pero especialmente quienes así hacemos mucha fuerza en que haya una interacción alta incluso si el programa es virtual. Entonces tenemos a los docentes que son como les contaba antes docentes especializados y que están muy, 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 muy conectados con la industria real con su facultad que tiene una serie de representantes, decanos, jefes de departamento, directores de programa que están muy pendientes de ustedes y del desarrollo de sus procesos educativos. Obviamente con los compañeros y aquí quiero ser súper fuerte, en Isasi tenemos la creencia muy grande de que no aprendemos solamente del profesor que está parado por allá en un pedestal sino que aprendemos con quienes son nuestros pares. Es más, creemos que aprender con los compañeros es mucho más fuerte. A veces pensamos, no, pues yo trabajo esto solo, yo entro a este programa y no voy a estar solito, yo tendré que hacer todo y si no tengo dudas, hay momentos donde les vamos a pedir que compartan con sus compañeros, que se reúnan, que hagan trabajos juntos porque consideramos que la colaboración es una de las maneras más fuertes de aprender y cometer errores con personas que están a tu mismo nivel te ayuda a crecer muchísimo más. Y finalmente tenemos una persona muy importante que se llama la asesora de éxito estudiantil, Evelyn, en nuestro caso que nos acompaña hoy que cumple un rol súper chévere en este proceso. Entonces, Evelyn, te voy a dar la palabra para que nos cuentes un poquito cuál es tu rol en este proceso de los programas virtuales y por qué eres tan importante y por qué es tan chévere tenerte a ti. Gracias, Diana. Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto saludarlos. Como lo decía Diana, los posgrados virtuales de la universidad y sé si tienen un rol, una persona de acompañamiento que se llaman las asesoras de éxito estudiantil y bueno, nuestro objetivo como asesoras es poder ser un acompañamiento constante tanto para los estudiantes como los profesores. ¿Qué quiere decir un acompañamiento constante? Pues que si ustedes tienen alguna consulta, alguna inquietud, necesitan llegar a un área, una persona, tienen una situación especial, no se queden pensando remotamente quién me va a ayudar, como si no estoy en Cali, si no estoy en la universidad, sino que de una contacta a su asesora de éxito estudiantil y nosotras como apoyo vamos a ayudarlos a hacerles esos procesos de una forma mucho más sencilla. Los ayudamos a acercar a las diferentes áreas, nos encargamos de que las consultas o solicitudes puedan ser gestionadas dentro de los tiempos de las otras áreas. Tratamos de resolver, de guiar y apoyarlos a ustedes en todo este proceso entendiendo que ustedes están en una dinámica virtual. es muy importante resaltar que nosotras como asesoras tenemos una promesa de respuesta de menos de 24 horas, es decir, que ustedes van a sentir verdaderamente como esa cercanía con nosotras, incluida los fines de semana cuando a ustedes se les presente algún tema de acceso, alguna consulta, algo que necesiten, nosotras también estamos ahí muy disponibles para ustedes. Algo adicional que hacemos y que también es muy importante para esta dinámica virtual es que hacemos un seguimiento académico personalizado. Las asesoras nos encargamos de monitorear los cursos, de evaluar que todo se esté llevando de la mejor forma, que nuestros estudiantes estén ingresando a la plataforma, que no estén ausentes con los entregables, que nuestros profes que ellos también tienen pues un protocolo de docencia establecido, evaluar que ese protocolo se esté cumpliendo pues para garantizarles a ustedes la mejor experiencia. Y por último y no menos importante nos encargamos de gestionar la plataforma Canvas que es el LMS o la plataforma de aprendizaje que se vuelve su aliada una vez ustedes ingresan a un posgrado virtual en ICESI. Entonces esta plataforma pues no me quiero adelantar un poco a explicar lo que es como tal, pero es una plataforma que prácticamente cumple con todos los requisitos para un posgrado virtual y donde ustedes van a estar pues como con toda esa gestión académica. bueno y pues ya como para cerrar esta parte de asesorada de éxito estudiantil si quiero leerlos un poco en la siguiente pregunta que es el Menti con la pregunta que dice selecciona la acción de la asesora de éxito estudiantil que te genera más valor de todo lo que yo mencioné seleccionen qué es lo que ustedes más les generaría valor al estudiar un posgrado en ICESI. Los leemos. En el chat de Zoom también encuentran el enlace para participar en el Menti si les queda más fácil que marcar la página y el código. Sí, de pronto para los que llegaron un poquito después que no alcanzaron a obtener el código el enlace está para que puedan participar en esta interacción. Bueno, ahí van nuestras respuestas en acompañamiento y puente de comunicación que están muy relacionadas entre sí pues porque básicamente dentro del acompañamiento tenemos ese puente de comunicación frente a cualquier área de la universidad. Sigue subiendo acompañamiento. Bueno, mientras siguen participando ese acompañamiento es muy importante desde el punto de vista que les mencionaba hace un rato, ¿no? no se trata de estar solos, no se trata de que me metí a este programa y a ver cómo me defiendo con una plataforma, con unas personas que no conozco, con unos espacios que no conozco, sino que van a tener ahí el acompañamiento de las asesoras que hoy representa Evelyn para que les ayude a estar como en todo pendiente, se convierte en un poco, aquí ya nos van dando por ejemplo al seguimiento académico, como en las madrinas, esa madrina que no necesariamente tiene el rol de hacer lo mismo que hacen los papás por decirlo de alguna forma, sino que le va ayudando a uno como a guiarlo en cositas, a estar atento, es una persona en la que ustedes pueden confiar cuando tienen alguna dificultad, mira, cambié de trabajo, me estoy colgando porque es que un trabajo nuevo significa un montón de aprendizajes, ya nada es como antes, ¿qué hago? Ellas les van a dar pistas para poder lograrlo de la mejor manera posible, nosotros queremos que ustedes lo logren, ¿sí? Y que lo logren en las mejores condiciones posibles y para eso las asesoras los acompañan un montón. Bueno, muchísimas gracias por participar aquí. Y entonces, les mencionaba Evelyn, me voy a volver un momentico ahorita al final, que ellas en el área que tenemos nosotros que dice es virtual, pero más precisamente en el área de tecnología e innovación, tenemos una responsabilidad grande que es gestionar la plataforma de aprendizaje. Nos decía hace un rato Ana Lucía que parte de su interés en estar en un programa virtual de la universidad y se dice si es desarrollar sus habilidades tecnológicas y las habilidades tecnológicas, yo siempre hago una analogía bien interesante y es pues yo para poder desarrollar habilidades tecnológicas ¿qué tengo que hacer? Pues interactuar con la tecnología porque si no eso es como curso de natación en tierra el que esté aquí que haya aprendido a nadar en tierra que me levante la mano por favor y me diga cómo lo hizo porque lo considero un genio entonces no desarrollo habilidades tecnológicas sino tengo el contacto con las habilidades tecnológicas y entonces nosotros contamos con una plataforma de aprendizaje que se llama Canvas les voy a mostrar en primer lugar un videíto sobre esta plataforma y posteriormente ya les voy a contar un poquito más ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Entonces como les estaba contando nosotros contamos con esta plataforma de aprendizaje Canvas que es el LMS número uno en Norteamérica y es el que usan todas las universidades de la Ivy League quienes conoces la Ivy League son este grupo de universidades estadounidenses de alta calidad como de San Harvard Columbia bueno se me olvidaron las otras son ocho pero también la tenemos aquí en Latinoamérica con el TEC de Monterrey la tenemos en Iberoamérica con la UOC entonces es una herramienta muy fuerte que nos da dos cosas grandes así como para darles números y datos precisos 99.9% de actividad del sistema esto que quiere decir que la plataforma no se nos cae y si se cae pues terrible pero no nos va a pasar ellos garantizan y la verdad es que en el tiempo que llevamos con ellos ya seis años no hemos tenido ningún fallo grave o terrible que haga que ustedes se queden sin acceso a sus aprendizajes y eso es lo más importante para nosotros si les estamos prometiendo que ustedes pueden estudiar a su ritmo y a su tiempo y usted por alguna razón se quiere meter a las 3 de la mañana ahora a Colombia porque está de viaje de trabajo y está en España y esa es una hora correcta para usted pues la plataforma tiene que estar ahí la plataforma le tiene que responder es 100% nativa en la nube toda la información está en la nube eso quiere decir que nos garantiza la disponibilidad y que tenemos el espacio para poder hacer nuestras actividades con tranquilidad esta plataforma apoya nuestros aprendizajes con espacios donde podemos entregar fácilmente nuestras tareas espacios donde podemos participar en foros con nuestros compañeros y nuestros profesores donde todos podemos dar nuestra opinión donde todos podemos sea de forma escrita o de forma audiovisual expresarnos y hacer una discusión como la que haríamos en un espacio presencial sabemos que pues estamos en la virtualidad y que hay cosas de la presencialidad que son súper valiosas un momento de debate con los compañeros es súper importante y cómo lo hago si todo el mundo se conecta a horas diferentes entonces no voy a poder hacerlo claro que sí se puede nos toca inventarnos nuevas maneras pero esta plataforma nos apoya en poderlo hacer y una mensajería muy sencilla pero muy rápida que nos permite estar en contacto permanente con las asesoras de éxito estudiantil con nuestros docentes los compañeros y otros estamentos de la universidad que necesitemos comunicarnos en determinado punto como jefes de departamento o directores ay perdón esto se me salió bueno además contamos con herramientas complementarias que apoyan ese proceso para los encuentros sincrónicos es decir esos momentos que yo les contaba hace un rato de una hora hora y media donde nos conectamos expresamos dudas mostramos avances de nuestro trabajo los discutimos con nuestros compañeros y profesor recibimos una retroalimentación general porque la retroalimentación personalizada se hará a través de la plataforma contamos con la herramienta Zoom y en caso de fallos también tenemos Microsoft Teams lo mismo Zoom ustedes saben que es una herramienta súper robusta estamos conectados por medio de ella en este momento pero para garantizarles a ustedes lo mejor siempre tenemos plan A plan B plan B es Microsoft Teams nos tienen que cortar un cable un cable interatlántico para que estas dos herramientas se caigan al mismo tiempo ya muy terrible muy terrible muy terrible entonces con eso garantizamos que ustedes puedan recibir lo que necesiten además dependiendo de las decisiones pedagógicas que hagan sus profesores cuando están diseñando los cursos podemos tener acceso a ese aprendizaje y al uso de otras herramientas que complementan como son Miro que es un tablero interactivo vamos a ver ahorita un pequeño ejemplo Genially que nos permite crear presentaciones también con cierta interactividad Padlet que es un muro donde todos pueden participar Mentimeter que es la que estamos utilizando hoy para hacerles la presentación como pueden ver no quisimos hacer una presentación donde nosotros nos dedicáramos a hablar eso no es la realidad de un espacio donde podemos interactuar con otros a medida que ha ido pasando la presentación ustedes han podido participar han podido levantar su voz aunque no hayan abierto el micrófono en un encuentro sincrónico también les daríamos espacio para que ustedes hablen realmente para que ustedes nos digan que están haciendo en esta ocasión no lo hicimos pues porque pronto se nos estira un poquito pero ahorita al final tendremos un espacio para preguntas listo es lo que Marcela les acaba de escribir en el chat bueno acaba no creo que hace ratito lo escribió pero yo estaba feliz hablando todas las preguntas que tengan por favor nos las van dejando en el chat que ahorita vamos a tener un espacio para resolverlas o se preparan para abrir su micrófono y preguntarnos directamente estas cuatro herramientas que les estoy mostrando aquí Miro Genial y Pad de Timentimeter tienen unas versiones educativas a las que podemos hacer uso porque tenemos un correo de la universidad pero además tenemos otro ecosistema que nos apoya muchísimo todos nuestros procesos y es el ecosistema de Microsoft 365 ustedes por ser estudiantes de ICESI pues van a tener acceso a una licencia de Microsoft 365 que les permite hacer uso de las herramientas de esta de esta de esta plataforma bueno pero está la pregunta grande y eso como se ve en un curso muy bonito todo lo que me estás diciendo Diana chévere el discurso la cháchara está divertida pero a mí muéstrame eso como es que es entonces les traigo este curso aquí que se llama innovación y negocios digitales este es un curso de una de nuestras maestrías más o menos de la misma manera visual y y escrita se ve en todos los demás cada uno con diferencias dependerá del área de conocimiento habrá diferencias pero lo que ustedes siempre van a encontrar es una página principal donde encuentran una introducción al curso usualmente una introducción en video de parte de sus profesores aquí tenemos a a uno de nuestros profes estrella que se llama Monk que es feliz haciendo videos entonces él se pone encontrarán como les estaba contando su carpeta siempre aquí a manito si no se pudieron conectar a las sesiones sincrónicas no pasó nada aquí queda su carpeta con todas las grabaciones el profe es súper juicioso tuvieron la sesión y el mismo día o al día siguiente ya la puso aquí ustedes entran y revisan el video que quieran ver obviamente por cuestiones de protección de datos ahorita no puedo mostrar estos videos de la grabación de una clase porque son pues cosas que han trabajado en clase los estudiantes hay datos de los estudiantes que vamos a respetar pero lo que les quiero mostrar es que aquí siempre tienen siempre 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 tienen su grabación entonces si ustedes no lograron conectarse tranquilos en otro momento se la pueden ver están guardadas en un lugar seguro a donde ustedes pueden acceder siempre les contamos cuáles son los objetivos de su aprendizaje cuál es la metodología y la ruta de aprendizaje que vamos a seguir cuáles son las cosas que vamos a utilizar por ejemplo en este curso justamente la herramienta colaborativa y gestión de procesos que van a usar es Miro que se las había mostrado hace un momento y él aquí les deja un enlace para conocerla para saber dónde está para que puedan crear luego tienen cada una de las unidades con los enlaces a sus guías semanales ¿sí? donde ustedes pueden ver todas las guías de qué van a hacer en cada una de las semanas de su curso y el esquema evaluativo que van a seguir cuando tengan dudas aquí tienen un espacio para conectarse estos son los datos del profesor y además ustedes se pueden comunicar muy rápidamente con el profesor como les contaba por medio de esta bandeja de entrada que les muestro en un ratito entonces aquí tienen su ruta general del curso pero luego ustedes van a ir aprendiendo semana a semana una serie de cosas no es que los tiremos a que se hagan todo esto y yo veo a ver no los vamos guiando en el proceso el profe los va acompañando les va viendo les va dando instrucciones y todo eso se hace por medio de estas guías de aprendizaje donde como pueden ver siempre hay no siempre pero bueno en la mayoría de los cursos hay un videíto o un escrito donde les dicen qué es lo que vamos a hacer en cada semana y vuelve volvemos a recordar los objetivos y luego les contamos paso a paso qué van a hacer ustedes por ejemplo aquí tengo que plantear mi proyecto entonces él me explica cómo es que planteo el proyecto qué vamos a decidir cuáles son las cosas que tengo que hacer ¿listo? me va a enseñar cómo es que colaboramos ¿sí? y aquí voy teniendo todo lo que necesite por ejemplo hay lecturas complementarias moncadales de jañapas es decir cositas que no son obligatorias pero que les pueden dar mucha 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 más fortaleza en su proceso de aprendizaje y aquí van entrando a ver todas las cosas que hayan pasado nuevamente aquí les repite la sesión sincrónica y así pueden ir haciendo entonces vamos aprendiendo vamos avanzando vamos viendo qué cositas hay acá él nos va dando videos este está privado porque no han entrado al curso estaba no se los ha no se los ha compartido todavía todo el curso pero aquí van teniendo todo lo que necesiten para ir aprendiendo una vez que ustedes hacen sus entregas acá en la sección de tareas ustedes nos entregan lo que hayan hecho él aquí por ejemplo tiene solo la última tarea porque él les va dando en miro les da ejemplos de tareas anteriores y ustedes allí pueden ir haciendo sus entregas en este curso él no utiliza muchos foros de discusión porque los foros de discusión los utiliza por medio de la plataforma miro como les estaba contando pero aquí van teniendo todo lo que necesiten y ustedes van quedando con toda su información aquí tienen su espacio para calificaciones que no voy a abrir en este momento porque ahí están los nombres de los estudiantes y como les dije pues tengo que respetar la parte pero ustedes aquí encuentran acá en evaluaciones y acá abajito está calificaciones donde ustedes van viendo las notas que van obteniendo a medida que avanzan en su proceso y en cada una de las tareas reciben una retroalimentación de parte del profesor entonces eso es como básicamente nuestra plataforma está también nuestro sistema de mensajería yo aquí tengo 432 mensajes porque este es un estudiante de prueba y les llega todo lo de todos los estudiantes voy a pasar rápidamente porque como les contaba hay datos privados entonces no lo puedo tener allí muy muy puertemente pero aquí ustedes pueden rápidamente entrar escribir le escriben a Eva cualquier persona voy a abrir acá a ver si esto me tapa espérense yo puedo seleccionar un curso y buscar a la persona a quien le quiero escribir aquí le voy a escribir a todos los profesores de este curso esta es una profe que se llama Daniela le escribo lo que yo quiera obviamente con decencia y no en este desorden que está escribiendo en este momento incluso le podría mandar un audio o adjuntar un archivo voy a adjuntarle aquí este pdf a Daniela y además de todo si de todas maneras le quiero mostrar algo más por ejemplo quiero expresar algo que no entendí o con video decirle por ejemplo que no se puede hacer una clase de idiomas y quiero mostrarle cómo estoy tratando de pronunciar algo pues aquí me puedo grabar me grabo rápidamente no sé si va a quedar con sonido porque estoy obviamente hablando en el micrófono de zoom pero me puedo grabar rápidamente hacerle la pregunta a mi profesora Daniela esto no lo estoy entendiendo explícame o mira no sé estoy diseñando esto en algunos de nuestros cursos que tenemos que hacer diseño y prototipos de cosas estoy diseñando esto pero creo que el cierre me quedó como malo no encuentro entonces yo le puedo mandar esta información lo termino él se sube solito y cuando lo guardo se va a ir ahí en mi mensaje para la profesora aquí está el mensaje con el pdf que le subí y la profesora va a recibir esta información rápido sencillo sin ningún tipo de dificultad bueno para continuar entonces quiero hacerles una última pregunta y es de estas funciones o de las herramientas complementarias que hemos estado viendo y conversando ¿cuáles creen que van a ser más útiles para sus aprendizajes? nuevamente los invitamos a participar si alguien ha entrado en estos últimos minutos ya le pongo el enlace en el chat de zoom o pueden unirse con menti.com aquí se me hizo el chat de zoom o pueden unirse con menti.com y usar el código que está en pantalla los invitamos a participar con menti.com bueno aquí nos van contando que las herramientas de interacción exactamente eso es lo que queríamos contarles y es que el hecho de que ustedes estén a distancia el hecho de que ustedes no vayan a estar presenciales cara a cara con un profesor no significa que no van a tener distintas formas de interactuar con ellos y de realmente crear una relación importante me dicen por aquí que también todas las funciones son excepcionales y cumplen con los requisitos propios de la educación virtual exacto nosotros le damos mucha fuerza a que ustedes tengan lo mejor posible para que este programa que es virtual realmente les dé la facilidad no solamente desde el punto de vista tecnológico sino también desde el punto de vista del acompañamiento de sus docentes de los equipos administrativos y de las asesoras de éxito estudiantil las grabaciones de las sesiones exacto eso es súper importante porque es eso o sea si me prometen en mi tiempo y en mi espacio pero no me dejan la grabación en caso de que yo no haya podido conectarme o que ese horario no sea el más apropiado para mí hablamos de un estudiante que esté en un horario diferente por ejemplo entonces pues ¿qué hago? o sea quedo en nada quedo en nada y quedo sin posibilidad de lograr los mismos aprendizajes que logran mis compañeros entonces las grabaciones están allí para apoyarlos en eso y los foros y las herramientas interactivas exactamente un foro es muy importante ¿te gustó la pregunta al docente por medio del video? porque es más claro cómo lo expreso tal vez cómo lo escribe y cómo se termina leyendo ajá ahí es importante cuidar los tiempos pero sí es muy chévere esa posibilidad yo también soy mucho o sea yo escribo y escribo muy bien y toda la cosa pero en realidad a veces hay aspectos que no puedo comunicar tan fácilmente de manera escrita entonces me tomó dos minutos en decirle al profesor de manera muy precisa profe no entendí en el punto 5 el tema tal porque tú lo ves desde esta perspectiva si yo lo veo desde esta otra y el profe nos puede responder por video o si el profe se siente más cómodo nos va a responder por escrito pero tenemos todas las formas posibles de comunicarnos eso también es un compromiso con la accesibilidad con personas que pudieran tener divergencias o discapacidades porque ahí está o sea por ejemplo en este momento dando datos tenemos una estudiante que tiene un diagnóstico de autismo y a la que le cuesta mucho expresar ciertas cosas por escrito sin embargo ella puede participar por medio de la plataforma de forma verbal sin tener ningún inconveniente la plataforma también tiene un estándar de accesibilidad muy alto que permite que si por ejemplo tuviésemos una persona con discapacidad visual la plataforma tiene el lector integrado nos corrige a los profesores cuando tenemos cosas que no están bien para los lectores con discapacidad entonces tenemos esa posibilidad si es un excelente el EMS bueno chicos ahora sí se abre el espacio para que ustedes nos hagan las preguntas que quieran se me olvidó mostrarles una cosita aquí de canvas y es que tenemos un tablero muy chévere cuando entramos espéreme que esto le dio por ponerse lento para cargar dame un momentico que no se vean los nombres de las cosas y cerremos pestañitas no ya el tablero mandame el tablero bueno espérenme me voy por este lado a ver si ahí me ayuda bueno mientras esto decide cargar les pregunto que dudas les quedan que quieren saber que quisieran profundizar pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono con toda confianza pregúntenos lo que sea que pase por su mente cualquier duda cualquier pregunta cualquier temor está perfecto para que podamos contarles cómo los acompañamos en ese sentido no Gracias. Tenemos una manito levantada. Sí, Leonardo. Hola, Leonardo. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Ok, pues esa es mi segunda, como, ya, dos reclamientos con respecto a la ICESI. Tengo un muy buen concepto, tengo, yo soy profesor, tengo dos estudiantes egresados de la ICESI, uno médico y otro licenciado en mi idioma, yo mi profe de inglés, esto, y quiero hacer la maestría virtual, pues porque no vivo en Cali, pues que se me facilita. Tengo experiencia porque he hecho ya dos posgrados virtuales, una especialización y una maestría de manera virtual. He tenido muy buenas experiencias, pero también he tenido experiencias un poco, que cuando ustedes mencionan puntualmente y muestran las herramientas que manejo con la plataforma Canva, yo he tenido educación por medio del muro, por medio de Canva, fue la última que tuve, porque fue una experiencia genial, una muy buena experiencia desde la parte virtual. Lo que he colocado en el tablero Mentimeter, de tablero colaborativo, esto, con mis opiniones, responde. Ay, Leonardo, te nos cortaste. ¿Hablaste de Mentimeter? Se nos cayó, Leonardo. Bueno, mientras recuperamos a Leonardo en el chat, nos están preguntando, Wilmer nos está preguntando. Oh, Wilmer, levantaste la mano. Abre tu micrófono, Wilmer, mientras esperamos que Leonardo regrese. Ok, doctora, buenas tardes. ¿Cómo le va, ha comentado? Le hablo desde el departamento del CISAR. Uy, qué bien. Doctora, quiero, a mí me gustaría realizar la maestría en legislación laboral, pero está la especialización en legislación laboral. Tengo tres preguntas, a ver si usted me podría ayudar. Uno, es que yo le tengo miedo, porque en temas metodológicos y en temas de investigación tengo competencias muy bajas. He hecho varios artículos, pero con mucha dificultad. Entonces, ¿qué tanto profundizan en metodología de la investigación para ayudar a hacer el trabajo de grado? Dos, quiero hacer la maestría, pero me gustaría, no sé, si puedo iniciar inicialmente con la especialización, ¿no? No sé qué me recomienda, qué me puede decir al respecto en cuanto a lo laboral, a la legislación laboral o seguridad social. Listo. Nosotros, la especialización que tenemos se llama especialización en legislación laboral y seguridad social, o sea, tiene las dos cosas. Y esa especialización, ahí Marcela te dejó un WhatsApp para que puedas comunicarte más a profundidad con él. Respecto a tu temor sobre la investigación, estas especializaciones son de profundización. Lo que quiere decir, ya volviste, Leonardo, ya te vuelvo a dar la palabra. Bueno, estas especializaciones, a menos que lo mencionemos aparte, son de profundización. Entonces, no vas a estar obligado a hacer un trabajo de investigación en sí, sino que ellos te van a guiar por algún trabajo práctico. O sea, dependerá del programa. En este en específico de especialización en legislación laboral, sé que no tenemos un trabajo de investigación, sino un trabajo práctico muy preciso relacionado con esto, donde tú vas a poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con dejar ver cómo aprendiste las reglamentaciones y, bueno, todas las cosas que aprenden en este programa. Sin embargo, cuando estés haciendo, si vas a hacer tu entrevista o si quieres comunicarte con el director del programa, Marcela se puede comunicar contigo o si le escribes ahí en el WhatsApp a Marcela, que te dejo un link como tu nombre, para que ella sepa que tú tienes esa duda, ella te puede conectar con el director, que es Julián Rojas, para que él te profundice un poco más cómo iría esta parte de la investigación y así tú quedes con la tranquilidad de que no necesariamente tienes que volverte el gran investigador para poder participar en el programa. Y sí, es recomendable y es posible tener un inicio en una especialización y luego continuar con la maestría. Bueno, muy bien. Ahora sí, Leonardo, nos estabas contando y se nos cortó, entonces te escuchamos. Y qué pena es que he tenido problemas con la creatividad con el clima. Entonces, como les comentaba, me parece que todos esos perks, esos beneficios que nos han hablado del acompañamiento, del seguimiento académico, considero que son cosas que responden porque no todos tenemos las mismas, pues, lo que el mundo cuando uno elige en la educación virtual es porque finalmente le queda, pues, difícil de tratar de estar en una ciudad capital, como por ejemplo Cali, o porque finalmente la parte laboral se le publica. En el caso mío, las dos, por la parte laboral y por la parte de la movilidad. Pero, y yo soy una persona que soy muy, muy, muy ordenada, pero algunas veces la ocasión virtual como que nos abruma, porque como que eso nos acumula. Y si uno no tiene la suficiente organización, pues, como que lo tenemos como llevando por delante. No fue mi caso, pero sí el caso de que empezamos semestre y muchas personas comienzan a desertar porque no sienten el acompañamiento. Yo me volví como el héroe para ellos porque yo comenzaba a motivarlos, venga, yo les ayudo, yo he hecho lo otro. Pero yo considero que cuando, no solamente compañeros, sino desde la universidad, uno tiene ese apoyo, eso a uno lo complementa, en realidad lo une mucho más al programa. Yo sí quedé con el anterior, creo que fue el viernes pasado, que me explicaron lo de las maestrías, que ellos he interesado. Pero yo quiero, no sé si usted me puede resolver la inquietud. Sí, yo quisiera hacer como los dos programas, ¿cierto? Como uno puede finalmente homologar la media maestría si uno hace la primera especialización. Entonces, yo quisiera preguntar si cuando uno, por ejemplo, yo empecé una especialización, ya serían 12 meses, ¿verdad? Las maestrías son cuatro. O sea, que si yo continúo con la maestría en un año más, me terminaría graduando como magíster. La pregunta que me queda a mí es, ¿tendría que hacer doble trabajo de investigación para la especialización y para la maestría? ¿Tú quieres hacer el de...? ¿Cuál es la especialización? ¿La de docencia universitaria? Quiero hacer la maestría en lingüismo. Dime. Ajá. Pero, ¿quieres hacer la maestría...? ¿Qué especialización sería? Porque la de MTDFL, que es la de inglés, esa solo es maestría. Esa no tiene por ahora una especialización aprobada. Sin embargo, sin embargo, en las que sí tienen especialización primero, sí pasa lo que tú nos estás diciendo. ¿Tú puedes hacer tu primer año? ¿Sí? Creo que se volvió a caer, Leonardo. ¡Ah! Pero lo termino de decir por si se nos cae la conexión de Zoom, que nos quede en la grabación. Entonces, para Leonardo y para quienes estén interesados en hacer especialización, maestría, no necesariamente tienen que hacer dos trabajos de investigación al finalizar cada uno de los programas. Las maestrías tienen un trabajo de investigación más alto, pero en las especializaciones usualmente tenemos unos seminarios que son los seminarios de investigación o los seminarios de trabajo de grado, o incluso hay maestrías que no tienen seminario de trabajo de grado, sino proyectos. Entonces, al finalizar uno de los cursos específicos de la especialización, encuentran un proyecto preciso y la entrega de ese proyecto se toma como trabajo final de la especialización. Y luego, cuando hacen su maestría, ya hacen el proyecto más grande, que puede ser de investigación, puede ser una sistematización, puede ser un proyecto más amplio o una ampliación de ese proyecto aplicado que hayan hecho previamente. Entonces, se pueden hacer las dos cosas y no necesariamente vas a tener que hacer dos trabajos de grado. ¿Listo? Leonardo, yo seguí hablando por si se nos llega a cortar la grabación. Sí, sí, para la grabación. No te entiendo porque es que el internet... Sí, pero cuando llegué, justo la parte que yo quería saber, me queda muy claro, yo tengo muchas expectativas con iniciar este programa. Con respecto a la especialización, yo me pensé que cuál me interesaba, una que se relacionaba con la parte de las TIC, ¿cierto? Yo soy un profe inglés que trabajo remotamente, también trabajo presencialmente, pero mis clases se han potenciado a raíz de que utilizo mi internet artificial, las TIC y todas las partes de los medios de comunicación, porque aparte soy integrado en dirección de cine, soy director de cine, entonces como que mezclo todo. Entonces, me interesaría, porque la ventaja de que uno puede tener una doble titulación, como especialista y como agista, ya también soy especialista, soy agista, pero siempre estoy en búsqueda, como seguirme puliendo más y capacitándome en lo que va, porque cada generación trae sus más y sus ganas de aprender de otras maneras. Yo no puedo quedarme con lo que aprendí hace siete años, porque ya eso es autoleto. Entonces, como estoy en búsqueda, seguirme especializando, preparándome más para este campo laboral. Pero quedo muy contento con la invitación, con la explicación, porque es muy clara, y pues vamos a mirar cómo va con mi banco, a ver si me aprueban el crédito para poder empezar a hacer, porque sí estoy muy interesado. Vale, vamos a mandarle mensajito y corazoncito al banco para que nos ayude, porque nos encantaría tenerlo. Hola que sí. Bueno. Gracias. Bueno, chicos, antes de que se nos vaya a cerrar esto, nos quedan seis minutos porque el Zoom nos saca. Cuéntenme si tienen más preguntas, comentarios, ideas, estamos abiertos. Les estaba mostrando. En este usuario tengo demasiados cursos, entonces por eso se me demora en cargar, pero a ustedes no se les va a demorar para nada todo eso, porque ustedes nunca van a tener... Este usuario creo que tiene unos 300 o 400 cursos aquí, aquí, entonces por eso tiene tanta cosa, pero así es como ustedes verían sus actividades. Lo único que verían diferente es que cuando ustedes entren no van a ver la palabra calificar, sino entregar a las tareas que no hayan entregado y les dice en qué curso están. Pero aquí ustedes tienen como la navegación de todos los cursos en los que estén participando. Entonces, chicos, pues espero sus preguntas. Escuchamos lo que necesiten. Un poco más de la maestría en primera infancia. Ok, Marta. Marta, la maestría en primera infancia es un programa que adoramos porque nos pone a pensar un montón. Es primero nuestro segundo programa en la universidad virtual, entonces es uno de los que tiene mayor experiencia en el acompañamiento a los estudiantes. Nuestro primer programa fue la maestría en educación mediada por TIC, siguió la maestría en primera infancia y después la maestría en gestión de talento humano. Fueron los tres primeros programas con los que entonces ya tenemos una experiencia amplia y un acompañamiento amplio de los estudiantes. Esta maestría, bueno, de precios y de todas esas cosas, te dejo allí a Brigitte, a Brigitte Marcela, que te puso ahí el WhatsApp para que le escribas y le digas qué era primera infancia. Sin embargo, lo que te puedo contar es que es un programa muy reflexivo que pasa por muchos espacios. Pasa primero por pensarse uno cómo fue en su primera infancia y unas reflexiones de la vida de uno. Pasa por observar los infantes, tienen cursos donde tienen que irse a observar niños en primera infancia para que ustedes vean cómo es que es todo eso teórico. Sí tiene bastante teoría porque con las cosas psicológicas siempre hay que leer un montón. Ese programa nos exige leer, pero todo va a llevar a la realidad. No es leamos un montón sobre cómo son los niños, sino listo, léete esto sobre cómo son los niños y anda, vélos, y mírate si esto aplica o no aplica y cómo se relaciona con nuestros estudiantes de acá. Y la otra cosa que es súper linda de este programa es que tiene unos cursos, un par de cursos, donde trabajan ustedes también, por ejemplo, sobre su corporalidad, para poder generar mejores relaciones con sus estudiantes, con los niños pequeños. Entonces pasa por todo ese espacio y por cosas administrativas, como la evaluación de los programas educativos, como darle calidad a los programas educativos, diseñar programas educativos para primera infancia. Hacia grandes, grandes, grandes rasgos es lo que vas a poder vivir en este programa. ¿Quién más tiene preguntitas? Estamos muy atentos a todo lo que quieran saber o comentar. Cuando miro para el otro lado es porque acá tengo una pantalla grandota donde los puedo ver a todos y se me olvida que la cámara la tengo acá, pero estoy súper pendiente de ustedes. Bueno, chicos, entonces creo que si no tienen más preguntas, allí les dejo varias veces Marcela su WhatsApp para que les sigan preguntando todo lo que necesiten. Como les dije, ustedes incluso pueden pedirle para hacerle preguntitas a los directores de sus programas y esperamos tenerlos aquí estudiando con nosotros y disfrutando de esta plataforma y de los beneficios que tenemos para ustedes como universidad. Queremos darles lo mejor y estoy de acuerdo con Leonardo con lo que nos dice. Una de nuestras grandes alegrías al tener esa área de CESI virtual y al tener cada vez más posgrados virtuales es que podemos llegar a todos los lugares donde no llegábamos antes y podemos darles la calidad de CESI y el amor que le tenemos a educar y a través de la educación transformar las vidas de las personas. Eso para nosotros es muy importante y de verdad les cuento que hemos tenido experiencias hermosas, hemos tenido estudiantes en Amazonas, Wilmer que me decía que estaba en el CESAR, tengo en este momento un trabajo de grado y un estudiante, él no está en el CESAR, él está en Soledad Atlántico pero está haciendo un trabajo en educación en inglés justamente divino. Tengo estudiantes que están en el Cauca, en las regiones apartadas del Cauca que efectivamente no pueden ir ni siquiera a Popayán fácilmente incluso por las cuestiones de orden público y podemos darles todo lo mejor y buscamos siempre darles lo mejor. Entonces los esperamos acá y les deseamos feliz noche. Maravilloso Marta que estés en para educar. Muchas gracias, feliz noche. Sí, gracias. Bueno, feliz noche. Hasta pronto.